La hidrología es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre. A raíz de esto es importante llevar la asignatura. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de explicar las propiedades, distribución y circulación del agua en el suelo, subsuelo y en la atmósfera. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los elementos básicos de la hidrología en la evaluación de los recursos hídricos, valorando su importancia en el diseño de infraestructuras hidráulicas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.